Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos haciendo entrega de unos hermosos mercados para los niños menores de la población víctima de nuestro municipio San José de Pare. Este proyecto venía enfocado para las madres embarazadas y como lo dije anteriormente, para los niños menores de la población víctima. Es un agradecimiento especial que hacemos al señor gobernador, a la gestora social del departamento y a una agencia turca quien donó estos mercados a nivel nacional. También agradecimientos al doctor Peradolfo Barreto quien desempeña en este momento un cargo en el departamento y fue la persona que lideró este proceso para que estos mercados lleguen a estas víctimas y no solamente en este proceso, sino que más adelante estaremos liderando algunos programas sociales a nivel del municipio. Gracias doctor Peradolfo. Pues que está muy bien y muy agradecido con el señor alcalde porque es una gran ayuda para nosotros las personas que somos de bajos recursos. Gracias a ellos porque nos ayudan, es una gran ayuda porque muchas personas necesitamos y pues eso es bueno. Muchas gracias por pensar en nosotros, se le agradece la colaboración, que siga apoyando a mucha gente que no tiene muchos recursos, empezando por las mamitas.